Mejor si no hubiera hecho goles, pero bueno, lo que hicieron goles, hay que seguir trabajando, pero tengo la conciencia tranquila que ha sido en goles, no por errores de nosotros, sino por errores de otras personas que son directas millonarias. Muy malo el arbitraje, el problema. Perdón, pero aquí es el que escucho. Digo, ¿qué análisis hace de lo que fue el arbitraje? Sinceramente no me gusta el arbitraje, no me gusta entrar a evaluar, porque solamente sé que el penalti no fue penal, y que la expulsión no fue expulsión. Y me metió una mano de pito o de faltas que no existían afuera de la gran liga. Entonces, ahí cosas que uno hace cuenta. Ya se encuentran las situaciones. Aquí, este estadio, se afecta mucho para posicionar al juez, por la afición, por todo mundo, lo que es normal, ¿no? Muy malo. Por eso, por el pundero, tanto el problema de los jugadores que no se van a sacar del entorno, que no se van a sacar del árbitro, que siempre estuvieron ordenados. Cuando tuvo que cobrar de punta para arriba, o fue punta para arriba, cuando tuvo que pegarle al piso, la puso al piso. Gracias, profesor.